Para que se pese el río Y vamos a la zona libre En esta poza cayó un salmón En esta temporada En el segundo intento Bueno, vamos a hacer la primera varada con un tiscarro Ahí lo tenemos Ahí el pozo, la corriente Vamos a abrir por si piquen Tenemos dos opciones Por ahí O por la peña Por la pirámide Y por ahí vamos a ir Vamos a echar una varada En la pirámide Otra vez con piscarro El balbino no tiene mucha confianza en que nos pique nada ¿Qué pasa con Delgalloso? Que se arriba muy todas las fichadas Uep, mire Uepa Se va trusa, ¿no? Ahí está, ahí está Vamos a grabarlo A ver Lo trae para acá ¿Es un río? Eso Sácalo más abajo Ahí va el balbino Uep Mira pero me enganchó Por fuera Saca ahora la fotografía Ahí está, ahí está Uep Hemos tenido la primera picada Y vamos a volver a probar A ver Fue por ahí Por esa zona La picada Ahí Por ahí Por fin Por fin una truchina Ahí Él ahí Él ahí Mira, mira, mira Ahí está Ahí está Queríamos que era más grande Porque luchó la tía Pero No, no, no Cuando te llevé Vi un revir ahí De la virgen ¿Sí? Es que aquí hay un salmón ¿Que hay un salmón igual? No sé si un bayón Pero yo ¿No viste que dije que hay mal? Sí, sí, sí Te oí Pues pensé que había clavado un río con un piano Claro, yo no estaba mirando por ahí En ese momento No, 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 no Si yo te oí Y tal Y dije Ojo, enorme El río con un mentón Vamos a ver Un revirre Increíble Un revirre Pero un bicho De muchos De muchos Le rompió el cuello Para el cesto ¡Hala! El riego del águila Esto Las subidas se las traen 40 metros Durillos, ¿no? Hay que salir de la cuenca Voy a entrar para el camino del duro Se ve aquí Después A ver si pasamos Lo de aquí a ahí Y al otro Bueno Lo grabaremos Ahí va el río Y aquí arriba a nosotros Aquí tenéis un dolmen en el camino Nos acabamos de encontrar Bueno Esta es la casa de Javier Esta es la casa de Javier Llegamos a Paredes Y la de la tierra era de Carlinos Y Carlinos Que los Que los